Ante el inicio de la sucesión presidencial en México, Washington ha decidido comenzar a intervenir y de eso hablamos en este video. En un video anterior en este mismo canal hablé sobre lo ocurrido en la plancha del zócalo el domingo pasado. Bueno algo que omití mencionar y que creo es bastante importante es que no solo los opositores acudieron al zócalo capitalino sino que también lo hizo el propio Washington. Ned Price, protavoz del departamento de estado de los Estados Unidos dijo que su país seguirá muy de cerca lo que ocurra con la democracia mexicana. Los presidentes del Comité de Relaciones Exteriores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado de Estados Unidos también dieron su respaldo a los opositores en México. López Obrador, presidente de México y el líder del Senado Ricardo Monreal han acusado de injerencistas a los legisladores estadounidenses. López Obrador por su parte ha dicho que México tiene una mejor democracia que la estadounidense. Aún así Estados Unidos ha dejado bastante en claro que ellos también van a jugar un papel bastante preponderante de cara a la sucesión presidencial de México del 2024 y esto no debería de sorprender a nadie. Desde que se tiene memoria uno solo puede aspirar a llegar al poder presidencial en México con el aval de Washington. Estados Unidos tiene un sinfín de instrumentos tanto mediáticos como financieros para poder influir en las elecciones presidenciales de México. En términos simples Estados Unidos tiene el dinero suficiente para volver competitivo a cualquiera de la oposición. Y todo parece indicar que Washington no se va a quedar con los brazos cruzados de cara a la sucesión presidencial. Tesla ha anunciado que construirá la mayor fábrica de coches eléctricos en el norte de México, en específico en Nuevo León. Esta obra implica una inversión que los expertos calculan entre los 5 y 10 mil millones de dólares. Una cifra tan grande que es el equivalente a la fortuna del magnate Salinas Pliego. Además junto con Tesla se espera la llegada de infinidad de nuevos proveedores. La mega fábrica de Tesla se construirá en un periodo menor a los 9 meses y ese hecho por sí solo posicionará a México como uno de los mayores productores de coches eléctricos a nivel mundial. La llegada de Tesla no es un asunto menor. Incluso el anuncio de esta mega inversión hizo que el dólar cayera por debajo de los 18 pesos mexicanos. El más beneficiado en términos políticos por esta decisión es de entrada Samuel García. También se benefician Marcelo Ebrard, canciller de México y el propio presidente López Obrador. Aquí por supuesto lo que menos importa es quién hizo la negociación y por qué Tesla eligió a Nuevo León por encima de otros estados. Lo cierto es que dos políticos que tienen aspiraciones de cara al 2024 se van a beneficiar con esta mega inversión. Me refiero por supuesto a Samuel García gobernador del estado de Nuevo León y al canciller Marcelo Ebrard. Samuel García tuvo un inicio bastante complicado cuando llegó al poder en 2021. Tuvo que enfrentar una crisis de agua, una crisis de seguridad y una crisis política que lo llevó a enfrentarse con los viejos políticos del PRI y del PAN. Sin embargo con la llegada de Tesla Samuel García está aprovechando la ocasión para relanzar su imagen. Incluso ha acudido a Texas para tomarse fotos con Elon Musk. También anunció que su próximo hijo se llamará Samuel Elon y por supuesto que le ha comprado un coche Tesla a su esposa quien es una celebridad en las redes sociales. Con la mega inversión de Tesla a todos nos queda claro quiénes son los favoritos de Washington de cara a la sucesión del 2024. Dentro de Morena se apuesta por el canciller Marcelo Ebrard y dentro de la oposición se apuesta por Samuel García. Marcelo Ebrard en concreto mantiene una muy buena relación con el partido demócrata de los Estados Unidos. Sin embargo todo parece indicar que Marcelo Ebrard no será el elegido dentro de Morena y por eso Washington ha decidido empezar a mover sus fichas. Y eso es lo que explica el porqué del respaldo de Washington al mitin de los opositores en el Zócalo. Vamos que a Estados Unidos lo que menos le importa es lo que ocurra con el INE. Lo que le importa a Washington es que el próximo presidente de México sea uno de su agrado. Ahora en el caso de Samuel García es interesante saber que Estados Unidos ya no da ni un peso por los políticos del PRI y del PAN. Washington al igual que todos nosotros sabe perfectamente que tanto el PRI como el PAN ya no tienen futuro político. Entonces Estados Unidos apuesta y ojo con esto por movimiento ciudadano como el único partido que puede competir realmente contra Morena. Por supuesto esto pensando en las elecciones del 2030. En México se perfila la creación de un sistema bipartidista de la mano de Morena y Movimiento Ciudadano. Si así como usted lo escuchó la única opción viable para derrotar a Morena es Movimiento Ciudadano y entre más tarden en morir el PRI y el PAN más tiempo gobernará de forma ininterrumpida Morena. Movimiento Ciudadano gobierna actualmente dos de los estados más importantes del país que son Jalisco y Nuevo León. Estados que son cruciales para ganar una elección presidencial. De hecho en la práctica son seis los estados de la república que siempre definen quién será el próximo presidente de México. El Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y Nuevo León. De esas seis entidades Morena controla la mitad y Movimiento Ciudadano dos. Y el Estado de México se decidirá la primera semana de junio de este año. En función de lo que ocurra en esa entidad Morena elegirá a quién será su candidato o candidata. Si el candidato de Morena no fuera Marcelo Ebrard sin duda que Washington activaría su plan B que vendría a ser Samuel García. Por supuesto difícilmente le alcance a Samuel García para ganar la presidencia de la república pero el objetivo en ese caso sería que Morena no tuviera la mayoría en la cámara de diputados para el próximo sexenio. Y por supuesto una vez que se vaya López Obrador del poder Morena perdería ese blindaje que lo vuelve un partido altamente competitivo. El objetivo a partir de ese momento será golpear mediáticamente lo más que se pueda al próximo presidente o presidenta de México para que en 2030 existan las condiciones para un cambio en el poder presidencial de nuestro país. Washington aplicaría la misma receta que en su momento usó en Brasil. Cuando Lula dejó el poder en Brasil se activó una fuerte campaña mediática en contra de su sucesora y eso devino en una destitución presidencial. Entonces lo ocurrido en el zócalo capitalino nos indica que una vez que se vaya López Obrador del poder regresaremos a los tiempos donde Washington jugará un papel mucho más activo dentro de la política mexicana. En conclusión en definitiva Estados Unidos va a meter su cuchara en la sucesión presidencial de México y por eso lo ocurrido en el zócalo capitalino no debería de subestimarse. El que crea que la oposición no va a jugar en 2024 está claramente equivocado. Morena por el momento cuenta con la ventaja de tener la habilidad política del propio López Obrador pero esa ventaja se va a diluir una vez que éste deje el poder. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da clic de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado.